¡Hola martesinos! Hoy te enseñaré a hacer un postre con tan solo 3 ingredientes. Así es que vámonos con los ingredientes. Ocuparemos una cajita de pastel sabor vainilla, una lata grande de duraznos en la amíbal y mantequilla. ¡Súper sencillo! Pones los duraznos en un refractario, vacías todo el polvito del pastel, lo acomodas un poquito y lo llenas de la mantequilla. 220 gramos de mantequilla, aproximadamente 2 barras de mantequilla. Cuando esté así listo lo vas a meter a hornear 180 grados por 45 minutos. ¡Y listo martesinos! Así es como queda esta deliciosa costra de duraznos. Lo puedes hacer de cualquier fruta en almíbar y acompañarlo con nieve o con un poquito de crema pastelera y una cerecita para que se vea muy coquetón. ¿Qué te parece la receta? Espero de verdad te haya gustado. La hagas, me etiquetes tus fotografías y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Bye!